Amigos, ya este viernes es un gusto recibir a José Luis Ramírez, artista plástico y además orgullosamente duranguense. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a platicar de distintos temas y es importante destacar la cultura, lo que logra la cultura y hacerle ver a los jóvenes que este es un espacio y un medio donde se pueden expresar ante muchas cosas que estamos viviendo. José Luis, te damos la bienvenida. Vamos a platicar del Centro de Residencias Artísticas Ceballos. Sí, bueno, este proyecto se centra prácticamente o mejor dicho se concentra en la realización de un foro, que es un foro cultural donde vamos a recibir artistas de México entero, colegas pintores de Oaxaca como Amador Montes, pintores como Pablo Llana de Tijuana, de Querétaro como Joaquín Flores, de Chiapas, Roby Espinosa. O sea, muchos artistas con los cuales yo he podido compartir foros en otros museos. Cuando tuvimos la beca del Fonca, por ejemplo, ahí tuve la oportunidad de conocer muchos artistas en muchas áreas que, pues bueno, en algún momento pensé hacer esto, inspirado precisamente por uno de los grandes artistas que hemos tenido en este país, que es Francisco Toledo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él en vivo, en persona, perdón, en Oaxaca, y pues bueno, él fue eso, tuvo una institución en este estado, ¿no? Hizo el Centro Cultural El Iago, el San Agustín Etla. Entonces, a mí me sirvió como inspiración para poder hacer este Centro Cultural Ceballos. Mejor, Centro de Residencias Artísticas Ceballos. ¿Está abierto al público? Claro. ¿Cómo pueden contactarte? Mira, esto se va, vamos a inaugurar, por así decirlo, porque en realidad no va a ser como una inauguración formal, ya que aquí no hay participación ni de gobierno, ni de iniciativa privada, ni mucho menos. Es un proyecto de un pintor como yo, de artistas para artistas. Y claro que se va a recibir a quien quiera ir. Y sobre todo, yo estoy haciendo un hincapié en lo que es la cultura infantil. Yo siempre me he concentrado de hace años haciendo talleres para niños en comunidades mayas, aquí en Durango, en muchas comunidades he trabajado con la cultura infantil. Y este Centro de Residencias sí va un poquito enfocado hacia las infancias de Durango, ¿no? Me llama la atención el tema precisamente de los niños y la cultura. Que de pronto hay papás o hay casos donde el niño dibuja, el niño tiene el arte, pero que te vaya bien en matemáticas, que te vaya bien en historia, que te vaya bien en español. Y se va dejando eso de lado, pero también sirve mucho, ¿no? Para que ellos se puedan expresar ante lo que viven, lo que quieren ser, lo que sueñan. Sobre todo, tenemos que focalizar algo, que la cultura en términos generales habla de algo tan importante que creo yo se deriva en cómo está viviendo esta sociedad hoy en día. Es la sensibilización. Si tú haces nuevos públicos en materia cultural, niños o niñas sensibles al arte, pues claro que van a aprender sobre todo a tener una disciplina, un respeto hacia la naturaleza, hacia los animales, que por cierto en este Centro de Residencias es una granja colectiva. O sea, ahí les estamos enseñando desde cómo se ordeña una vaca, cómo hay todo un proceso y que el niño se lleva hasta un dulce de leche, ¿no? Pero eso también es cultura. Te veía precisamente en redes sociales con una vaca ordeñando. Claro, o sea, todo eso lo hemos ido construyendo justo porque también el estar en contacto con animales de granja es una terapia al igual que el arte. Me llama la atención el lugar donde se está haciendo esto, el contacto con la naturaleza, para dejar también un poquito de lado lo que es el celular, las distracciones que tenemos y enfocarnos en otras cosas. Sobre todo lo que acabas de mencionar es importante como subrayarlo. El Centro de Residencias se buscó desde un principio que estuviera alejado de la ciudad justo para tener esta reflexión en la naturaleza, tener una paz, una tranquilidad en el campo y que no está tampoco tan lejos. Está aquí, muy cerca, en la empresa Peña de la Isla. Ok. O sea, estamos aquí, aparte del paisaje que hay, que es verdaderamente impactante, ¿no? Las montañas que se ven ahí, digamos, hay toda una logística anterior que tuvimos a bien nosotros como cuidar para que esto se lleve a cabo. Lo digo nosotros porque es un equipo muy grande el que está acompañándome en este proyecto. En redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar para quienes desean, los jóvenes que están estudiando, las mamás que dicen, bueno, yo quiero también llevar a mi hijo? ¿Cómo te localizamos? Bueno, estoy en mis redes sociales que es José Luis Pintor en Instagram. Y bueno, ahorita, discúlpame, no me sé de memoria las redes sociales de Ceballos, pero ahorita te la pasamos para que la puedas compartir. Platícanos también el tema de Dubái. ¿Vas a tener una exposición allá y es algo también que hay que destacar? Sí, bueno, el próximo martes salgo a una exposición allá en la Galería del Hotel Paramount, que está ahí en Dubái. Y voy a exponer de manera colectiva junto con otros compañeros de muchas nacionalidades. Son 11 artistas y, bueno, voy yo de acá de Durango, de México, y voy a participar con tres obras. Ese se inaugura el próximo jueves. Son obras que tengo entendido, son recientes, del 2023. Es correcto. Sí, ya, este, es la, con esta galería, que es una galería de Barcelona, es la segunda vez que participo. La anterior fue en Catar, y ahora voy en Dubái. Y ahorita en México, ¿dónde podemos encontrar tu obra? En este momento estoy en el Museo Carlos Pellicer, en el Museo de Antropología Carlos Pellicer. Hay una exposición individual en este museo que se inauguró hace ocho días. Y, pues, bueno, el gobierno del estado de Tabasco tuvo bien invitarme, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos esta información. José Luis Ramírez, por supuesto, un orgullo duranguete. Muchas gracias por el espacio, qué amable. Gracias. Vamos a más información, precisamente tiene que ver con cultura.